Algo que yo he dicho y ha lastimado sentimientos de personas y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos invitado a mi embaguito otra vez Hola amiguitos, ¿cómo están? Les queremos platicar cómo checamos los micrófonos, ¿ok? Mi hermano me dijo, haz este ruido No sé, ¿es la de Shakira, la de Whenever, Whenever? Es correcto, sí Ah, una gran artista, ¿no? De hecho, el último cassette que tuve en mis manos fue... Fue de Shakira Fue de Shakira Oigan, encontré algo raro, ¿sabías que no existe una versión en español? En mi mente, creo que es el efecto Mandela, pero en mi mente sí existía una versión en español de Y creo que no, pero bueno, estas cosas intensas y densas como Shakira desapareciendo de la faz de la tierra Se platican con una cerveza bien fría, pero no es una cerveza con alcohol Ok Abre ese regalo, te preparo una sorpresa Gracias, vamos a ver Wow ¿Estás sorprendido? Sí Gracias Ni siquiera sabes qué es Es una cerveza de mantequilla de Harry Potter El caldero volador dice aquí Es una soda de crema Ustedes no vuelen el caldero en su casa, puede ser peligroso No, no, no La violencia familiar está mal Nada más en Harry Potter y la magia se pueden volar calderos No se lo andes aventando a tu hermanita ¿Alguna vez te ha aventado algo así que tú digas, eh, no te pases de lanzar? Teníamos un avión como de guerra Ajá Le metías cositas adentro Y una vez yo iba bajando las escaleras Y bolas Y me abrió la cabeza No es cierto Uno poquito No es cierto Pero esas veces que te agarras y que, ah, sangrita, pero no pasó nada No ocupó suturas Pero son cosas que pasan Me pelona La reconciliación Que no necesito No sabía que necesitaba Después de 20 años ¿Yo te he aventado algo? Eh, seguro que sí ¿Piedras? Y si no, ahora es el momento No, no, no Pero creo que hubo un momento que ya lo hablamos en el video pasado en el que apareciste Que tú creciste más que yo Y tú sí me golpeabas a mí O sea, sí me ganabas en las peleas a mí A veces malamente jugábamos a aventarnos naranjas Sí ¿No se recuerda? Bueno, eso sí Y dejaban moretones Sí Ok, bueno ¿Cómo abrimos esto? Creo que solo hay que darle vuelta, eh Con un poco de magia ¿Sí? Sí ¿Tenemos una varita? Sí, pero no nos la podemos sacar, boludo Ok Ah Oh Chalud, chalud Lo de arriba es diferente, pero bueno Es gluten free, eh Es bueno saber que el mundo de la magia se preocupa por el gluten Huele como a hot cakes A la bestia Sabe demasiado dulce Sabe como esos dulcitos de caramelo macizo sabor mantequilla o así Sí, sabe justo a mantequilla Digo, ¿qué esperábamos? Es una cerveza de mantequilla De mantequilla Y sabe a mantequilla ¿Sabes? Estaría cool que fuera como un poquito así efervescente o gasificada Siento que esto con hielos, ajá Con más gas y hielos esto podría estar muy bien Más diluido para que no sepa tan dulce O esto pudiera estar chido con un café O sea, como una especie de carajillo sin alcohol Ah, nice Ey, hay que guardar un poco para acá El día de hoy tenemos una aventura bastante dulce Eh, colorida Vamos a probar unos quises sabor pastel de cumpleaños O quequito ¿Ustedes cómo le dicen a... Yo les digo quequitos, ¿tú? Quequito Hay gente que le dice cupcakes Cupcakes Muffins Creo que si nos adentramos un poco más en el mundo A lo mejor no nada más tiene que ver con el lugar O la costumbre de decirle Quizás tengan características diferentes Bueno, quequito es de un cake Quito Pero ahora que lo pienso Hay gente que dice voy a echar el cake Entonces voy a echar un quequito Voy a echar el cake Porque siempre hablamos de pura secreción ¿Es una secreción la caca? Es una excreción Ah, ok Ya, por favor En segundo lugar Esto es otra cosa mágica Sí, es súper mágico Son unas figuras míticas Tenemos el monstruo de la laguna Tenemos un unicornio Una sirena ¿Y este qué chingados es? Un dragón Un dragón Ellos dicen Porque vamos a sacarlos de una vez Esto es muy interesante Porque se dice que una vez Una sirena Estaba navegando por una laguna Y se encontró a estas criaturas Yo de chiquito tenía mucho miedo De las sirenas Porque decían que No, algo que se me hacía bien enfermo Ya me acordé Sí le tenía miedo a las sirenas Porque decían que jalaban A los marineros al mar, ¿no? Y los ahogaban Pero algo que se me hacía bien enfermo Les puedes enseñar Cuando de niños éramos marineros ¿Existen pruebas de esto? Sí No lo sé, Rick Sacas que te contaban así Como que las sirenas no existen En realidad eran manatís Y los marineros se confundían Nunca escuchaste eso O sea que los marineros veían un manatí Pensaban que era una Un manatí con peluca Exacto Lo que yo digo es de que Palditos pervertidos ¿En qué momento dicen? Ay, esa hembra está bien rica Y es una hembra manatí O sea, no No, compadre Ok Nunca escuchaste eso, neta Es que yo veía mucho Discovery Channel Creo que sí Sí, ajá Con esa voz de dobla que así Sí Los marineros tendían a confundirse Con los manatíos Ajá Ok, ya me Ah, ahora ya te hizo Ya te sonó cuando tú mismo lo dijiste Sí A ver, vamos a probar Es que, ve, a ver Según esto, esto es una sirena Pero no No parece eso Bueno, es que todos venimos al mundo en diferentes formas Sabores Claro, claro Todo es hermoso Y este es como un caballito Ese sí es un unicornio Es un unicornio Mira, creo que esto sí le ganan a las galletas de Amimalitos Ah, este es otro vocabulario nuevo para que les podemos mostrar ¿Cómo le decimos a los animales? Amimalitos Amimalitos Y esta es otra sirenita Sí, es una sirenita De hecho, si lo ves contra luz Se alcanza a ver la silueta de la galleta Que sí es un poco más acertada Quizás esto suene mal Pero si las sirenas en la vida real se ven así Igual sí se pueden confundir con otras cosas Pues esto parece un tiburón O sea, si lo ves así Parece un tiburoncito Vamos a probarlos antes de seguir sacando más Huelen como a plastilina Pero Siento que el color hace que creas que vas a ver bien cabrón Y es una galleta normal Es cremosa Tiene una buena consistencia Es crujiente Estas fotos fueron tomadas como con microscopio electrónico O algo así Sí, porque ni de chiste se ve igual No tienen tantos charosquis arriba de la verga Es cierto Porque aquí según esto que tiene chavardosqui Ahora Vamos a probar estos No te lo quieres pasar Es que está asqueroso Que estamos comiendo galletas dulces Y nos la estamos pasando con mantequilla líquida Podríamos comparar el sabor de esto Y derretimos una barra de mantequilla No, qué perrasco Vamos a abrir los kisses Ok Cuando yo estaba chiquito No había tantos sabores Son hermosos Ah, qué bonito Está bien bonito A ti también te pasaba esto Estábamos obviamente en la misma escuela Somos las allistas los dos ¿Te acuerdas que había como reuniones de padres en la noche? Padres de familia Sí, padres de familia Mis papás dejaban en el pupitre un Hershey's blanco ¿A ti también te había aplicado en eso? Sí, qué bonito Pero luego había de que Pinches niños que se cambiaban de lugar Al día siguiente Y yo de que ¡Madre! Me traicionaste Siempre me dejabas un chocolate Yo llegaba todo emocionado al día siguiente Porque mis papás siempre han sido muy así de que Sorpresas de ese tipo Sí O sea, como Ya estamos bien peludos Y todavía Santa nos trae regalo Entonces obviamente cuando estábamos chiquitos en primaria Era como Habías tu pupitre Después de la noche En la noche anterior Tus papás fueron A que les dijeran que teníamos muy buenas calificaciones Porque la neta éramos medios tetos Bueno, tú una vez Claro A ver, ¿qué? Hubo un puto era que los dos estábamos en primaria al mismo tiempo Y una vez yo fui al baño Y tú ibas así De que te llevaba a la directora Porque te puteaste un niño en el baño No Fue en el recreo Ah, bueno Eso lo hace mejor Estábamos jugando a los Power Rangers o algo así Y de repente Pues Ahí es cuando le empecé a temer y dije Este ya me puede golpear Ya me puede ganar Perdón, amigo Después sí hicieron amigos, ¿no? Ya éramos amigos O sea, no eran enemigos cuando se golpearon No O sea, esa vez quizás se nos pasó la mano No van a hacer eso, niños No hay niños viendo esto Bueno Estábamos hablando de Espero que cuando hayan sido pequeños No hayan hecho ese tipo de cosas Y si lo hicieron, los perdonamos Todo el mundo cambia Así como tú Y cuando tengan crías Aconsejenlos Para que no lo hagan A ver Aunque mis papás me dijeron que no lo hicieran nunca No somos nadie para dar lecciones Vamos a probar estos pinches chocolates Bueno, portense bien Ajá, solo digan no a la violencia y ya Están un poquito transparentes También tienen churroskis de colores Esto es grasita pura Pero está délico Me gusta mucho como Tiene dulcitos adentro Entonces es crujiente La neta creo que este ha sido uno de mis sabores de quises favoritos Creo que haber tomado esto Primero Le quita un poquito la intensidad del sabor A los chocolatitos Es que esta cosa no saben lo dulce que es Salud Ok Pero no le toman Ya sé Ok, ahora lo más esperado de todo el video Vamos a probar estas Krispy Kreme Que vienen encapsuladas En estos pequeños frijolitos de dulce En estas pequeñas grajeas Wow Es hermoso, eh Qué bien Vamos a probarlas Ok, amigos Vamos a probarlas Primero vamos a empezar con las original, ¿no? ¿Tú ya has probado estos sabores antes? Creo que yo sí he probado ya todos Creo que he probado nada más el de canela con manzana Nosotros tuvimos la suerte de crecer en una ciudad Así que en cuanto abrió Krispy Kreme No tardaron tanto en tenerlas en Monterrey Pero sí me ha tocado ver mucha gente con cajas Volando a provincia A otras provincias Para poder alimentar a sus familias de Krispy Kreme Vamos a probar la original primero Díganme en los comentarios Si a ustedes les ha tocado ver gente en los vuelos y así Sí Sí sabe a la donita No manches, sí sabe Pero la consistencia es como Si hubieras dejado una semana o dos la donita en la mesa Sí Y luego así la mascas un poco Pero sí sabe a la donita Sí sabe igualito El aftertaste al final es igualito al de este Vamos a probar la de blueberry cake Este es pastel de zarzamoras ¡Qué rollo! ¡Wow! Estoy en shock Es que neta como que no hace click Que esto debe... Esto sabe a pan Pero se siente como un chicle Chocolate con sprinkles Esta es la que menos me gustó Es la que más me ha gustado No sé Como que las gomitas con chocolate no son mi top Fresa Sabe como al Nesquik con leche No es mi sabor favorito Sabe bien Pero es más de chocolate No es más de fresa A mí sí me gustó Pero sí sabe a donna de fresa Ok Por último Manzana con canela Siento que esta va a ser mi favorita Pero tampoco quiero crearle expectativas No quieres que se ilusione la goma No Todavía tenía un pedazo de la de fresa Yo también tengo Todos mis dientes están llenos de goma Creo que lo mejor es la original La original y la de blueberry fueron mis favoritas Las cosas que probamos el día de hoy ¿Cuál considerarías tu favorita? Mi favorita Podría sorprendernos Pero creo que fueron estas galletitas ¡Ulala! Ok Mi favorita son los kisses La neta estos me sorprendieron Algunos sabores Sobre todo el original Fue el que literal sabe a donna Y bueno el original Y el de fresa también me supieron Así como muy real Esta cosa se nos pasaron de lanza Está demasiado dulce O sea esto no te lo puedes tomar Algo que yo he dicho Y ha lastimado sentimientos de personas Y espero que nadie se ofenda Con lo que voy a decir Pero este tipo de personas A mí me dan mucho asco Y los juzgo Aunque dice Diosito Que no debes de juzgar Pero al chile yo no entiendo No me paso por la cabeza la raza Que se pasa la hamburguesa Con una malteada Güey es pinche nieve Derretida Que la pasas por un popote Te comes un pedazo de vaca muerto Y te lo pasas Con una malteada Que clase de enfermo eres Que te pasa Maldito loco de mierda Como te atreves Que asco Te lo pasas con agua Con un refresco Algo normal Pero que chingados te pasa Es nieve Y luego de fresa De chocolate De vainilla Es una hamburguesa Perro Que asco Quiérete un poco No mamen Esa era mi opinión Pero no juzgo a Pero no juzgo a nadie Todo lo digo con amor Si me odian a mi Por decir que esta asqueroso Pasarte La hamburguesa Con malteada Lo que tu vas a decir Va a enfurecer a las masas No me gusta la papaya No 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 Eso es normal Nadie le gusta La papaya es la peor pinche fruta Pero hay otro peor Y lo sabes En el próximo video No Diles Diles No tengas miedo Ok Dilo Aquí es cuando Te mandan a la chingada Dilo Que es lo que no te gusta Suelta el micrófono Estás nervioso Si Ya Ok Que es lo que te hago Que es lo que te da asco Dilo No me gusta El aguacate Es que O sea No sabe mal Pero es como comer mantequilla O sea Eo Despierta Es Guai ¡Gracias!